Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy estamos acompañados por la doctora Verónica Serra, quien es secretaria de Prevención, Atención y Promoción de Salud. Gracias por venir, Verón. No, gracias por invitarnos. Bueno, hoy hablar de un tema distinto, digamos, que nunca hemos hablado, que es el Chagas. Así es, una enfermedad que por suerte la provincia ya no habla tanto de Chagas, porque la verdad que la historia de la provincia ha cambiado terriblemente en los últimos 30 años. Pensar en Chagas en Jujuy, haciendo historia, es pensar en Salvador Maza, viniendo a esta provincia porque era donde teníamos mayor cantidad de casos de Chagas en el país. También pensar en todo lo que se hizo desde ese momento, en los estudios del parásito que transmite la enfermedad, que es el tripanosoma cruzi. Y bueno, también pensar en todo el trabajo que se ha hecho, principalmente desde la instalación del Plan de Salud Rural en la provincia de Jujuy, en el año 66, donde la importancia del agente sanitario en cada una de las casas de la provincia, buscando los rastros de esta vinchuca, la vinchuca que transmite este parásito, y trabajando fuertemente en el Ministerio de Salud en la erradicación. Y desde el año 96 se empiezan a trabajar en la provincia, se empieza a trabajar fuertemente en un protocolo para la erradicación. Y en el año 2001, la Organización Panamericana de la Salud declara a la provincia de Jujuy libre de transmisión vectorial de esta enfermedad, o sea, la erradicación de la vinchuca contaminada por este parásito, que se certifica en el año 2012. La provincia de Jujuy está libre de transmisión vectorial, y por lo tanto, la provincia de Salta y la República de Bolivia, que son limítrofes, deben mantener libres de vinchuca sus fronteras, para que no vuelva a ingresar a nuestra provincia. No me equivoco si pienso que en materia de Chagas, digamos, con Salvador Massa, o lo que pasó con la atención primaria de salud, con don Carlos Alvarado, Jujuy ha sido absolutamente prioritario a nivel país, digamos, somos cabeza en dos conceptos de esto, ¿no? Somos pioneros en muchas cosas en la provincia, y bueno, en el control de esta enfermedad particularmente, somos ejemplo a nivel mundial. ¿Por qué era tan endémica en Jujuy? Bueno, porque estaban dadas todas las características, no solamente climáticas, sino también habitacionales. La vinchuca, nosotros tenemos una variante que es domiciliaria, o teníamos en ese momento, una variante que era domiciliaria, y la vinchuca buscaba ingresar a las viviendas que eran de adobe, que tenían grietas en sus paredes, con techo de paja. Y la vinchuca, ¿qué es lo que hace? Vive de día oculta y de noche cuando la persona está durmiendo, baja hasta el lugar donde está durmiendo la persona, y ahí es cuando lo pica, inocula, digamos, el parásito al cuerpo, y bueno, y después se va a refugiar nuevamente en el huequito de la pared o en el techo de paja. No se la ve, digamos. No se la ve de día. Como en el momento que transmite la enfermedad, también inocula como una anestesia, no se siente la picadura de la vinchuca, así que las personas ni siquiera tratan de sacarla de la piel. Y bueno, y de esta forma nosotros teníamos grandes cantidades de personas con esta enfermedad. Nosotros sabemos que el parásito que transmite la vinchuca, que es el tripanosoma cruzi, es un parásito que afecta principalmente el corazón, una variante del corazón, y otra variante, y lo agranda, y produce que el corazón no funcione, y porque el corazón no funciona se empiezan a llenar los pulmones de líquido, produce una insuficiencia cardíaca, producía lo que se decía el corbovis, o sea, el corazón parecía el de una vaca, del tamaño que tomaba, de ser el tamaño de un puño normal, pasaba a tener el tamaño del corazón de una vaca. Si se logra detectar rápidamente, ¿tiene cura? Sí, por supuesto. Nosotros, en este momento que se eliminó la vinchuca en la provincia de Jujuy, esta vinchuca domiciliaria que producía la enfermedad, y que ya no tenemos enfermedad por picadura de esta vinchuca, tenemos otras formas de transmisión de la enfermedad. Nosotros seguimos teniendo todavía personas que se enfermaron hace muchos años atrás, y es probable que estas personas pasen la enfermedad en el momento del embarazo, del parto y del parto, de madre a hijo. Entonces, nosotros buscamos principalmente el control de la mujer embarazada. Si la mujer embarazada tiene chagas, es muy importante que se haga, en el momento que nace el bebé, un estudio especial del bebé, y si da positivo, que inicie el tratamiento, y si da negativo, lo mismo hay que hacer un seguimiento por un tiempo para quedarnos tranquilos que no sea chagas. O sea, que no siempre se transforma en hereditario. No, 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 no. No es hereditaria, digamos. Es transmisible, pero no es que se hereda sí o sí. Nosotros, aproximadamente, cuando yo vine a vivir a la provincia de Jujuy, las embarazadas encontrábamos un 8% de transmisión, digamos, de madre a hijo. Esto fue disminuyendo. Por ejemplo, ya las embarazadas prácticamente, como son chicas jóvenes que no han pasado por esta época que teníamos Vinchuca en la provincia, generalmente las que encontramos chagásicas, que es un 2% de las embarazadas, han recibido la enfermedad de su mamá hacia ellas en el momento también del parto. Entonces, nosotros lo que buscamos es que esta enfermedad no se transmita de estas mujeres embarazadas a su hijito. Por eso es importante el estudio durante el embarazo para estar atentos y el control del recién nacido. Cuando nosotros encontramos una persona que tiene chagas, tenemos dos tipos de medicamentos que son gratuitos en la provincia, que están a disposición en el Ministerio de Salud y que pueden recibir este tratamiento. Este tratamiento es mucho más efectivo cuando se recibe antes de los 14 años de vida. Por eso es tan importante el estudio del bebé, cosa que si da positivo nosotros podamos hacer el tratamiento y que este bebé se cure por completo y que no tenga nunca la enfermedad. Pero, ¿siempre la madre la que lo transmite o puede ser el padre también? No, no, no. Es la madre porque es en el momento del parto que se transmite hacia el bebé. Nosotros, digamos, no hay transmisión sexual del chagas. O sea que si yo tengo un papá que es chagásico y la mamá no es chagásica, no se va a contagiar de chagas. Porque ya no tenemos la vinchuca que pique al hombre y que le pase por picadura a la mujer. Y bueno, solamente está la transmisión vertical que nosotros decimos que es de madre a hijo. Precisamente la semana que viene estamos recibiendo una misión de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud que vienen a acompañarnos en todo un estudio a nivel provincial sobre cómo se está trabajando con las enfermedades transmitidas de madre a hijo. Y estamos estudiando sífilis, chagas, hepatitis B y VIH. Así que bueno, es todo un desafío para la provincia. Nosotros esperamos que nos hagan todas las críticas constructivas que se puedan hacer para mejorar los indicadores. Estamos preparando a todos los equipos de salud para recibir esta misión. Y bueno, siempre con el afán de seguir mejorando, nosotros tenemos uno de los mejores indicadores a nivel nacional con respecto a chagas. ¿Hay alguna provincia que no sea libre de chagas en el país? Bueno, que no sea libre de chagas, por supuesto que las provincias del sur que naturalmente no tienen vinchucas, pero después tenemos que se haya erradicado así como Jujuy no. Salta sigue teniendo chagas agudas, ni hablar Santiago del Estero, Norte de Córdoba, por más que se ha trabajado mucho en estas provincias para lograr la erradicación, pero si bien es cierto que están haciendo todo este trabajo, pero todavía no están certificadas. Pero yo creo que van a ir todas a la certificación. Ahora, Jujuy ya tiene más de prácticamente 20 años, digamos, de eliminación de la vinchuca. No quiere decir que no podamos encontrar. Nosotros estamos atentos a los bultos que ingresan tanto de Salta como de Bolivia, porque pueden venir vinchucas dentro de estos bultos. Nos pasa también que sobre todo las personas que vienen de Bolivia es muy común encontrar que tengan las serologías positivas y que conocen la vinchuca porque ellos sí la ven. Ya los equipos nuestros de salud, bueno, como hace tantos años que no tenemos vinchucas, ya no conocen tanto la vinchuca. Por eso permanentemente el Ministerio de Salud está haciendo capacitaciones. No solamente a los equipos de salud, sino que se trabaje intensamente con los docentes de las escuelas a través de cursos que se hacen todos los años, donde los docentes trabajan con los alumnos, buscando, digamos, haciendo trabajo con los chicos para que conozcan la vinchuca, cosa que si llegan a verla en algún momento la puedan identificar y que den la alarma. Los agentes sanitarios también en la visita casa por casa buscan rastros de la vinchuca. La vinchuca cuando pica, después empieza a subir por la pared y va dejando la caquita que es negra como si fuera alquitrán y queda como una rayita negra en la pared. Entonces el agente sanitario está alerta a esos signos cerca de las camas de las casas que visita, como también así los gallineros, porque a la vinchuca le gusta mucho vivir en los gallineros. Entonces también hay una recomendación a nivel provincial que los gallineros no pueden estar en lugares urbanos, tienen que estar alejados del domicilio para disminuir la posibilidad del ingreso, digamos, de las vinchucas. Decime, ¿hay un estudio tan sensado, digamos, la cantidad de gente que tenemos infectada en la provincia? Sí, pero cada vez son menos, ¿no? Y por suerte con tratamiento ya no se ven en las guardias. Hace 20 años atrás veíamos las insuficiencias cardíacas, eso ya no se ve. Lo que se ve más en la provincia de Jujuy, pero sobre todo en las personas añosas que son las que han padecido la etapa aguda de esta enfermedad, se ven lo que se dice un megacolon, o sea, el colon en el intestino está agrandado y eso produce también constipación y produce, digamos, que las personas no puedan ir al baño tan seguido y se producen como pelotitas de materia fecal adentro del intestino que dificulta la evacuación. ¿Que viene también por el Chagas? Que viene también por el Chagas, por eso el Chagas tiene como dos formas, una que es cardíaca y otra que es intestinal, que puede ser esofágica o intestinal y que produce agrandamiento de las vísceras. Principalmente eso del Chagas es agrandamiento de las vísceras, el parásito se mete adentro de los órganos y produce que no, digamos, hay un problema nervioso dentro de las vísceras y se produce como un agrandamiento. Es un parásito bastante complejo porque también cuando se mete adentro de las fibras, los anticuerpos que son las defensas que tiene el organismo no las pueden atacar tan fácilmente, así que no es difícil de erradicar el parásito, pero bueno, por suerte tenemos los medicamentos que pueden controlar la enfermedad y también saber que de cada 10 pacientes que tienen Chagas no quiere decir que estas personas vayan a padecer la enfermedad, pueden tener la serología positiva pero no desarrollan la enfermedad. De cada 10 pacientes positivos, probablemente uno o dos pueden desarrollar la enfermedad, o sea que tampoco el hecho de que yo sea positivo quiere decir que esté enfermo. Pero las personas que son positivas, todos los años deben hacerse un estudio completo, sobre todo cardiológico. ¿Hay algún síntoma, para redondear, digamos, hay algún síntoma que yo pueda tener para decir, che, me voy a hacer el estudio de Chagas o hay que hacerlo rutinariamente? Puede ser totalmente asintomático, o sea, no sentir nada, absolutamente nada y puede ser que si yo empiezo con problemas cardiológicos o con esto de retener la materia fecal, puede ser que yo pueda estar asociado a Chagas que por suerte ya cada vez es menos la causa de problemas cardíacos o intestinales. Ahora, nosotros de rutina, cuando tenemos una mujer embarazada, se hacen los estudios, cuando nosotros nos hacemos también el control del carnet sanitario, también se hacen los estudios y cualquier persona que lo solicite se lo puede hacer. Perfecto. Mero, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y bueno, también importante recalcar una cosa, antes también se transmitía a través de las transfusiones de sangre y con los controles que hay desde hace muchos años ya esta vía también se eliminó. Perfecto. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Nosotros nos pedimos, Dios mediante toda esta oportunidad, que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias. Gracias.